Vuelven a pillar a Pedro Sánchez mintiendo. El exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, ha recordado en espejo público que el presidente del gobierno negó haber subido los impuestos a la clase media española durante su cara a cara con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Sin embargo, se trataría de una gran mentira del líder del Partido Socialista, que ha sido desmontada por el economista en directo. Tras recordar que el salario medio de los españoles es de unos 27.000 euros anuales, Ruiz Jarabo ha denunciado que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno para ese sueldo medio ha supuesto 700 euros más en pago de impuestos. Es decir, que a pesar de la inflación y la crisis económica, Pedro Sánchez ha seguido saqueando los bolsillos de los españoles fríamente. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Voy a poner un ejemplo muy breve que es muy significativo. A un contribuyente, porque Sánchez dijo en el debate que a la clase media no le había subido los impuestos, ¿vale? Lo más representativo de la clase media será un trabajador español cuyo sueldo sea el salario medio español, 27.570 euros. En el frecuente estamos en torno a 18.000 euros. No, el salario medio es... No es lo mismo salario medio que frecuente, pero perdón. Salario medio, estadística oficial, 27.000 euros. Bien, resulta que la tarifa del impuesto no ha tenido en cuenta que en los años 21 y 22 la inflación acumulada ha sido un 12%. Y entonces se le aplican los tipos impositivos superiores a lo que es su salario efectivo y su salario en términos reales. Pero es que además la reducción por mínimo exento era 5.500 euros antes de esa inflación. Hombre, si había 5.500 euros que se me quitaban por gastos de subsistencia por una inflación del 12% acumulada, esos 5.500 tendrían que haber sido ya 7.000 o 6.800. Pues no, el gobierno ha decidido mantenerlo en 5.500, no actualizarlo. Las deducciones por hijos, que es 2.700 el primero, 2.400 el segundo, con una inflación del 12% tendrían que haberse colocado en 3.300 o 3.200 y en 3.000. Pues no, el gobierno ha decidido mantener las deducciones. Bueno, pues para ese sueldo medio de un español, de un trabajador español con salario medio, ¿qué ha supuesto esta decisión, con mayúsculas lo voy a decir, ilegítima, del gobierno Sánchez de no actualizar el IRPF? Pues le ha supuesto 700 euros más de pago del impuesto. Le dice pronto la broma, ¿eh? Cada español con el salario medio, clase media, ha pagado solo en el IRPF 700 euros más por la decisión de Sánchez de no actualizar el IRPF. Bueno, para que diga que no ha subido los impuestos a la clase media. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.